OpenCD es una librería de visión computacional de código abierto. En particular tiene un graper para Python que permite usar todo su poder desde este lenguaje de programación. Nuestro primer programa abre una imagen y la muestra en la pantalla dentro de una ventana. El código es el siguiente. La línea 1 se le conoce como Shebang y le indica al shell de Linux que comando ejecutar en caso de ser un archivo .py pero marcado para ejecución. La siguiente línea le dice al intérprete de Python que las cadenas del código tienen que ser interpretadas usando UTF-8. Esto es bueno marcarlo si queremos usar acentos en nuestro programa. Las líneas 5 y 6 importan los módulos de OpenCV y ArtPars. OpenCV es el que nos interesa en este tutorial y ArtPack se encarga de la línea de comandos. En particular estamos interesados en llamar a nuestro programa con el siguiente formato. Python, el programa mostrando imagen y como un argumento el archivo de la imagen que queremos mostrar. De las líneas 8 a la 10 se configura la librería de ArtPacks para que pueda recibir a una imagen como argumento y la guarda en la variable archivo. La línea 10 parcea los argumentos y checa que cumpla con nuestra configuración. La línea 12 usa la librería de OpenCV para abrir y leer la imagen. La estructura resultante de esta lectura la guarda en la variable img. La línea 14 le pide a la librería de OpenCV que muestre la imagen a la que hace referencia la variable img. Adicionalmente pide que el título de dicha pantalla sea el texto mostrando imagen más el nombre del archivo de esta. Finalmente la línea 17 pide a OpenCV que espere por una tecla de parte del usuario. Acceder a una webcam desde OpenCV tampoco es difícil. El código se muestra en la pantalla. Las líneas de la 1 a la 9 son muy similares al programa anterior. Nada más que ahora en lugar de esperar un archivo espera el índice que identifica la webcam. La línea 11 abre la cámara en cuestión e inmediatamente entramos en un ciclo casi infinito. En la línea 14 leemos el frame actual de la cámara. La variable red es una bandera que indica si la lectura fue con éxito o no, mientras que frame es la imagen del frame actual. La línea 15 hace una transformación de la imagen. En este caso la pasa a escala de grises. La línea 16 muestra la imagen transformada. La línea 17 y 18 rompen el ciclo infinito si el usuario oprime una tecla. Finalmente las líneas 20 y 21 limpian el ambiente para que otros programas puedan acceder a la webcam después de terminar la ejecución del nuestro. Para ejecutar el programa hay que tocar el siguiente comando. Python, cámara web punto pi y el índice de la cámara, que puede ser 0, 1 o 2. El siguiente código corta un segmento de una imagen. Aunque un poco más largo, el programa es muy similar en su estructura a los anteriores. De la línea 1 a la 18 se configura nuestro programa con las librerías adecuadas para que pueda recibir como argumentos dos coordenadas X y Y del segmento que se desea cortar de una imagen. De la línea 20 a la 24 se checan que las coordenadas sean correctas. La línea 26 abre la imagen. La línea 28 extrae algunas propiedades de esta. En particular estamos interesados en la altura y el ancho que utilizamos para validar las coordenadas en la línea 30 y 34. La línea 36 es la instrucción que corta la imagen. Lo hacemos a través del uso de índices y le decimos que de la imagen IMG estamos interesados en la región de interés marcadas por las coordenadas X y Y. Hay que notar que primero se le pasa el rango en Y y después el rango en X. Esta región se asigna la variable crop IMG que se guarda en el archivo imagen recortada PNG en la línea 38. El comando para invocar este programa es python cortarimagen.py x1 y1 x2 y2 imagen. El comando para invocar este programa es un rango en X.